En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Bienvenidos para la reflexión del Evangelio del día de hoy. En el pasaje que acabamos de escuchar, el evangelista Lucas hace referencia a las mujeres que acompañaron a Jesús. Ellas son fiel discípulas, seguidoras de Cristo. Lucas menciona con nombre propio a las tres mujeres, María Magdalena, Susana y Juana. María Magdalena, que es la que conocemos como la mujer pecadora, que Jesús echó de ella siete demonios. Siete que tiene su significado bíblico. Juana, que es esposa de Cusa, que es administrador de Herodes. Y Susana es esposa de Joaquín, que es un hombre adinerado de Judea. Con este testimonio nos hace un llamado hoy a todos nosotros a ponernos siempre al servicio del otro. No solamente con obras materiales, sino también con obras espirituales. Poner a disposición todas nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestras destrezas, nuestro tiempo al servicio del otro, con el fin de anunciar el reino de Dios. Por eso, en el día de hoy, queremos recalcar el papel que han tenido también las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las mujeres fieles y servidoras de Cristo. Y sabiendo que poner al servicio y en favor a otra persona, es hacer un servicio directamente a Cristo. Para terminar con esta reflexión, pediamos de la fuerza del Espíritu Santo que nos ilumine en este anuncio. Que nos dé la fuerza y la seguridad y la fidelidad para ponernos al servicio del otro.